... Les pedimos estos últimos minutos de TVP Noticias para conocer noticias a nivel internacional. Nos ha terminado la emergencia que provocó el huracán Irma en la península de Florida y el Centro Nacional de Huracanes está intentando establecer con sus modelos de pronóstico si José representa una nueva amenaza para la costa este de Estados Unidos. Hasta ahora las predicciones indican que una vez que acabe el giro que está terminando de dar en el océano Atlántico, el huracán José, ya de categoría 1 con vientos de 80 millas por hora, comenzará a moverse hacia el noroeste y para el próximo miércoles podría estar muy cerca de las costas de Connecticut y Massachusetts. Las marejadas generadas por José están afectando y actualmente a las Bermudas, las Bahamas, la costa norte de Española y Puerto Rico, así también como el sureste de Estados Unidos. El FBI investiga sin resultado la responsabilidad del Ministerio Ataque a Diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. La cifra de americanos afectados subió a 21 esta semana. También 5 diplomáticos canadienses destinados en La Habana han sido víctimas de lo que primero se ha descrito como un posible ataque sónico y que ahora el Departamento de Estado define con un vago ataque a la salud. Los enigmáticos ataques se produjeron en las casas de los diplomáticos y al menos en un caso revelado por Associated Express en el emblemático Hotel Capri. Rusia ha iniciado hoy sus polémicas maniobras zapadas junto a la frontera con sus vecinos occidentales. Tomarán parte unos 12.700 soldados, 7.200 bielorrusos y el resto rusos en espacios situados en territorio bielorruso y en las regiones rusas de Leningrado y Paskov. Pero algunos expertos de Polonia y Estonia elevan esta cifra a 100.000, creando una amenaza inminente. Estos ejercicios son defensivos y suponen la fase final de la preparación conjunta de las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia, ha dicho Andrei Kartavlov, comandante del Distrito Militar Occidental. En estos Juegos de Guerra también participan 70 aviones y helicópteros. Ya estamos despidiéndonos en DTVP Noticias en esta edición de domingo para informarles en cuanto al pronóstico. Tendremos una máxima de 5 grados y una mínima de 1 grado centígrado. Se esperan al menos chaparrones de nieve en el resto del día de mañana. Muchos vientos también. Tendremos un clima bastante agreste, lo que no se esperaba para el comienzo de semana. Esperemos que termine muy bien este día de descanso, de fin de semana, para iniciar una nueva semana de la mejor manera. Le brindamos unas felices vacaciones a nuestro director, Sergio Gatica. Lo estaremos viendo tal vez en una semana más, si así Dios lo quiere. Y nosotros nos esperamos mañana. Recuerde, a la hora 20, la edición central. Muchísimas gracias por su compañía. Que termine muy bien el fin de semana. Gracias. 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 Gracias.